¿Potro será campeón? ¿Seguidores enojados? Ellos son los 6 finalistas Bebeshita y Dania Próximas, eliminadas Todo este más Hola, ¿cómo están? Yo soy Roger Bienvenidos en esta tardecita rica tarde Deliciosa Y comencemos con esta información que está poniendo bastante buena Y es que recientemente Se filtró un spoiler Que menciona cuáles serían Los 6 finalistas Serían, se supone, los Hada Lorenzo, Potro, Ana Douglas y Brandon Ellos 6 serían los finalistas de este reality Este spoiler Viene de redes sociales Por lo que muchos están descartándolo Diciendo como que no se va a cumplir Ya veremos si se cumple o no Pero al parecer Bebeshita y Dania Si se estaría cumpliendo esta parte Que sería de las próximas eliminadas No sabemos si esta semanita que viene O la próxima Pero ya están próximas a ser eliminadas Y hay un complemento Hay algo que está haciendo enojar a los seguidores Y es que al parecer se está mencionando Que Potro Potro podría estar traicionando primero a los Hada y a Mane Y no es solamente eso Sino que también Potro podría ser campeón Y ahí es donde muchos seguidores comenzaron a mencionar Que no les gusta eso El hecho de que Potro podría ser campeón A muchos seguidores no les gustó Y comenzaron a mencionar ahí Y demostrar su inconformidad en redes sociales Yo quisiera saber tu opinión ¿Te gustaría o no te gustaría que Potro fuera campeón? Dime lo que opinas en los comentarios La verdad a mí no sé O sea Yo preferiría un hexatlonero la verdad Porque soy fan de hexatlón Pero tú dime en los comentarios Quien quieres que sea campeón Acuérdate que más o menos por ahí del 18 Estaría acabando este reality 18 de septiembre obviamente Falta mes y cachito ¿no? Entonces muchos están diciendo Que les gustaría más un hexatlonero Pero tú dime lo que opinas En los comentarios ¿vale? Y con eso nos despedimos Te mando un abrazo enorme Disfruta tu sabadito rico Tu familia Papá chala Y sigue disfrutando Descansando mucho de la semanita ¿vale? Y te mando papacho Abrazo psicológico Cuídate mucho Bye bye Chau Chau